se establecerá si la gerente financiera de el periódico realmente amerita continuar hospitalizada. La gerente general del periódico Flora Emilsa Silva Flores se encuentra internada en el Hospital General San Juan de Dios tras presentar una crisis hipertensiva, por lo que se ha solicitado al Inasif que pueda presentarse al centro asistencial para conocer su estado de salud y saber si amerita o no una hospitalización prolongada. Además se dio a conocer que podría ser posible que la primera declaración se dé por medio de videoconferencia. Sin embargo, esta decisión estará a cargo de las autoridades competentes. Por su parte, el juez correspondiente ya le hizo saber el motivo de la captura, el que se da por posible conspiración por lavado de dinero.